Música Representando el sonido callejeroero Camino sobre la tierra y el ritmo me hace un buen rapero Yo no se rapear cuanto pero me defiendo Pero me defiendo Anoche caminaba por la calle, voltee pa'l cielo Y vi a la luna y también vi a las estrellas Fui para la casa, miré a mi mamá y estaba llorando Le dije que tenía Sabía, sabía que tú me veías Sabía, sabía que tú me veías Sabía, sabía que tú me veías Que tú me veías Que tú me veías Yo seré feliz como mi México Caminar en las calles es como si caminara el universo Sonrió mi corazón por nacer en México Yo y mi familia en este país No hay guerra No hay guerra Hace mucho frío que me estoy muriendo ahora Mi cuerpo llora Yo no creía ni en la fantasía Pero recuerdo que mamá decía ¿Dónde estarán todos aquellos recuerdos? Fue tu hermano que decía Yo no creía en la fantasía Un simple mortal Yo no creía en la fantasía Un simple mortal La mayoría de los mitos tienen muchísimos años Y desde entonces sirven para interpretar El origen del mundo se creó Con todos los difuntos de Dios Que nació como todo un humano Como un simple mortal Un simple mortal Un simple mortal Pero me defiendo Representando el sonido callejeroero ¡Suscríbete al canal!